Las artes marciales mixtas llegan a las consolas de nueva generación Xbox One y PlayStation 4 con el ya muy próximo lanzamiento de EA Sports UFC. El juego el cual es el primero de la saga desarrollado por Electronic Arts tras hacerse con los derechos de la franquicia nos traerá toda la emoción e intensidad de esta espectacular disciplina deportiva, contando por supuesto con la licencia oficial de la Ultimate Fiking Championship. Para ello el número de luchadores disponibles con los que jugar será realmente elevado llegando la cifra alrededor de los 100 personajes, siendo todos estrellas reales que estarán divididas en las categorías habituales de la UFC como peso pesado, peso medio, peso vuelter, etc. Aunque eso no es todo, ya que también habrá varias luchadoras en la categoría femenina y lo que sin duda ha llamado más nuestra atención, la confirmación de que la leyenda de las artes marciales Bruce Lee también estará presente en el juego como personaje jugable, lo que supone todo un reclamo para cualquier fan de la lucha. En este sentido se ha puesto un especial énfasis en recrear ya no solo la apariencia física de Bruce Lee sino también su peculiar estilo de combate y movimientos característicos que tantas veces hemos visto en muchas de sus películas. El resultado final es verdaderamente sorprendente, por lo que estamos convencidos de que se convertirá rápidamente en el luchador favorito de la mayoría de usuarios. Hemos de aclarar que para poder jugar con él deberemos desbloquearlo completando el juego en dificultad Pro, aunque quienes reserven EA Sports UFC antes de su lanzamiento lo tendrán ya disponible desde el inicio. Entrando en el capítulo de las posibilidades, el juego nos ofrecerá diversas modalidades a elegir siendo a priori la más completa de todas el modo carrera ya que en ella deberemos crear a nuestro propio luchador por medio de un editor con el objetivo de forjar nuestra carrera profesional en la UFC teniendo que ir disputando y venciendo combates al tiempo que vamos subiendo de nivel y mejoramos nuestras habilidades como luchador. Nos tendremos que preocupar también por detalles como entrenar en el gimnasio o aumentar nuestra popularidad entre los aficionados para así conseguir más patrocinadores y nuevas equipaciones lo que a su vez será la llave para poder retar a los luchadores más famosos. En relación a esto último, un elemento bastante curioso es que nuestra carrera como luchador tendrá una longevidad limitada ya que a medida que luchemos las lesiones y los golpes recibidos nos irán pasando factura por lo que si participamos en demasiados combates intrascendentes nuestra carrera podría acabar antes de cumplir nuestras metas lo que hace que sea importante escoger muy bien a los oponentes adecuados tratando de obtener victorias que hagan aumentar nuestra fama y prestigio. Por su parte, otra de las modalidades más atractivas del juego será como era de esperar el modo online en donde podremos disputar emocionantes campeonatos contra el resto de jugadores de todo el mundo en enfrentamientos de uno contra uno mientras escalamos puestos en el ranking para tratar de optar al cinturón de campeón. Además, por medio de una opción llamada FighterNet podremos tener en todo momento un análisis detallado de nuestras estadísticas en las competiciones online y lo que es mejor aún será posible comparar los resultados con los de nuestros amigos para de esta forma crear una mayor rivalidad demostrando quién es el mejor luchador. Ya para terminar os contamos que el juego hace uso del EA Sports Ignite del motor creado por Electronic Arts para sus títulos deportivos de nueva generación y hemos de decir que el resultado es espectacular. Nos encontraremos con unos luchadores que hacen gala de un modelado sumamente real en el que se aprovecha la más avanzada tecnología de captura de movimientos y animaciones faciales siendo de destacar cómo en el transcurso de los compates los rostros se irán desfigurando con los cortes y contursiones que se vayan produciendo. Esto también quedará reflejado en el resto del cuerpo viendo con todo detalle cómo se desplaza y deforma la piel de un luchador al recibir un impacto o incluso otros síntomas de fatiga que le irán haciendo media tras cada round teniendo el juego un sistema de daños no lineal en el que un solo golpe en el momento oportuno puede ser decisivo y causar serias lesiones a un oponente. Asimismo, otro elemento a mencionar que nos ha gustado es que al igual que ocurre con los combates reales el octágono donde se disputa cada pelea podrá ser usado en nuestro favor de forma dinámica a la hora de apoyarnos en las paredes de la jaula para poder tomar un mayor impulso al dar la patada o un puñetazo que sorprenda a nuestro rival tratándose de unos movimientos tan espectaculares como contundentes. EA Sports UFC llegará a Europa en exclusiva para las consolas Xbox One y Playstation 4 a partir del próximo 19 de junio, justo dos días después de su salida en Norteamérica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!